Y seguimos acá, in the wake, segundo día de la noche Se puede escuchar de fondo que esta catándose para el ARCAPTOR la gente Bueno, que te puedo contar? No hay mucha gente, hace un calor de cagarse como en todos los eventos de noche Estoy yendo para el lado de la pista, pero antes te voy a mostrar que hay al alrededor Esta es la gente que saca fotos La cosplay en Ricky Dawson Hola, como andas? Hace unas preguntas para SKM ¿De que estas disfrazado? ¿Nombre? ¿Serie? De Rimo y de Instagram Y decime, ¿cuado tiempo te llevo a hacerlo? Mucho, la verdad es que todo último momento Le damos un pulgar para arriba por lo menos Y decime, ¿qué esperas del evento? ¿Vas a participar de la llamada o algo? No se ¿Ya te gritaron muchas cosas? No, ni idea, estoy... ¿Y el chico opina? Oh, me puse los tantos, me puse los tantos ¿Son pareja? Loco, los felicito, che Desde que te conocí pensé que eras medio comilón Pero ahora lo acabas de crear todo No, es una joda, es una joda, en serio, estoy jodiendo, estoy jodiendo Somos amigos, somos... Vení, somos amigos de hace rato, así que no, ¡pará! ¡Ay! ¡Me di un beso! Ay, me puse coloradísimo Buenísimo, che, saludos a la cámara, nos vemos, chau chau ¿Todo bien? Y bueno... Y bueno... Y acá estamos haciendo lo que es la... ¡Eh, chau! ¿Todo bien? Todo bien bonito Y el quilombo que hay acá ¡Vamos a sacar todos las pistas y un quilombo, eh! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Eso es descontrol! ¡Descontrol! Ahí la rima el plato, la rima vamos al ritmo, cabrón ¡Eh! 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 ¡Era lo del arre copado, loco! Es bueno bebando, me voy para abajo, vamos a ver que hay. Así que bueno, vamos al subsuelo. Como siempre hayas recalmado, este es el subsuelo de lo que es la Güey. ¿Nuestro señor opina? ¿El Bruno opina? ¡Eso! ¿Y la promotora opina?